Se ha comportado como un imbécil en política, como un soberano imbécil. La concertación, o nueva mayoría, le ha dado cátedra de cómo se hace la política. Semanas de conversación, nunca ninguneando a nadie, respetuoso de las diferencias, no hay enemigos chicos, a todos tratando de incorporarlos, y va construyendo una mayoría que hoy día tiene un tremendo respaldo en las encuestas.